Son 106.5 Son las 9, las 9.32 minutos Berta Pineda La Bazooka Muy buenos días a todos y a todos los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad Anunciar Berta que está con nosotros Laura Hernández Román La directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública Excelente Una de las funcionarias más eficientes del sector judicial Estoy siguiendo a Eury porque no te quiere que dice eso tú Muy buenos días a todos y a todos los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad Muy buenos días ¿Y qué es lo que parece de categoría? Muy buenos días a todos y a todos los dominicanos y dominicanas de buena y mala voluntad Guarucuya Hotel Zona Colonial Los dominicanos de mala voluntad, de buena voluntad que no van a esa inauguración de ese hotel en la zona colonial No irán al Reino de los Cielos Todos iremos a esa inauguración y todos iremos al Reino de los Cielos ¿Qué es lo que dice la invitación? Dice Guarucuya Hotel Zona Colonial Tiene el honor de invitarle a nuestra gran inauguración Lugar calle Mercedes Quina Duarte Número 162 Zona Colonial Santo Domingo Fecha martes 12 de diciembre del 2017 a las 8 de la noche Mamacita ¿Es un hotel boutique? Hotel boutique ¿Cuántas habitaciones tenemos ahí? 12 habitaciones 12 boutique Bonito Zona Colonial Disfruten las zonas Este es el hijo que es arquitecto que ha puesto eso como un percalo ¿Quién va a ser gerente? ¿Él va a manejar eso? El pequeño lo va a manejar ¡Qué bien! Melton, estamos creciendo O ellos dos Melton, estamos... Ya parió uno el grande ¿Tú eres de la zona ahora? ¿Dónde es que ahora? Ya parió uno el grande Wow, qué bien Y se llama Guarucuya porque es la zona colonial Y es colonial, es un nombre Plaza Hotel Guarucuya ¿Dónde? Este es el hijo de Guarucuya grande Exacto Escúseme entonces Muy bien, muy bien Bueno Mira, Eury Dímelo a ver, hermano y amigo Dice Cultura que él no autorizó la bandera esta de los pájaros que estaban allá en la... ¿Cómo que dice Cultura que no? Dice Cultura que no Que ellos no autorizaron poner bandera ahí ¿Tú no le diste la información? No, yo no la vi Cultura está informando que no autorizó colocar bandera Es que no debe ser Una cosa es el enterero En Bellas Artes Y eso lo está aclarando Cultura O sea que fue un atrevimiento Pero lo quitaron ya Deben haberlo quitado Yo nada más leí la información No, es un festival de cine que está en ese día Duró varios días ¿Te la quitaron la bandera? La bandera duró varios días Pero ya porque el festival pasó No, no ha pasado todavía ¿Cómo que no ha pasado? Bueno, pero está bien Un error del gobierno Bueno Se lo dije ayer a Danilo Bueno, ok Debo ponderar Y en su momento lo dije Y me regocijo yo también Te vi ahí abrazado con Osvaldo Mira, oye una cosa mi hermano Para que tú sepas En el reportaje que presentaron Saliste tú Hablando muy bien de Osvaldo Y todo el mundo buscando Y todo el mundo diciendo No fuiste a apoyar a tu hermano Me entrevistaron No me invitaron ¿Cómo que no te invitaron? Pues yo te invité Yo a Palacio no voy Si no me invito Pero hermano Yo te dije Y aún me invitan Y cuidado si voy Pero escúrpame A ti te llamaron Bueno Pero escúrpame A ti te llamaron No Si ayer Y te dijeron Que fuera esa tía Y yo te dije Yo voy Vamos juntos Ah, pero era esa La de educación Si, mi interés de educación Porque No de verdad Pero tú estabas en el reportaje Tú saliste en el reportaje Diciendo Que Osvaldo Es uno de los periodistas Más honestos Y más serio A mí me entrevistaron Bueno, voy a reiterar eso Yo me regocijo Con esa invitación Con esa Con ese premio Por cierto Lo voy a aclarar Entonces me dice Anibelka Yo felicité a Roberto Rodríguez Barchena Pensaba que había sido El equipo de Roberto Que está haciendo Una serie de trabajo Bestial, bellísimo Fue Miguel Medina Y el equipo de Miguel Medina Que también está haciendo Sí, porque fue Educación Acuérdate que es El Ministerio de Educación Quien impulsa el premio Miguel Medina Felicitaciones Tremendo reportaje Sí, muy bueno Miguel sabe de eso Bueno, lo que debo destacar Dios, Osvaldo Santana Con quien me comencé a criar Junto desde los 8, 9 años Me ha preguntado por ti Achicando becerro Rebañándonos en el río Ya que del sur Yendo a los Conoco Después en asuntos políticos En el reportaje Se le montaba en un caballo Ah Sí En el ejercicio profesional Prácticamente Entramos juntos O él me indujo A ser periodista Para cuidar de mi vida Como yo era Dirigente estudiantil En fin Muchas batallas Juntos Siempre juntos Y jamás Destacar el ejercicio profesional De Osvaldo Santana De Osvaldo Santana A cualquier comunicador social Le da ejemplo Le da orgullo Le da ganas De seguir Un ejemplo De seguir Ese ejercicio del periodismo Ese ejercicio del verdadero periodismo Ético No el nuevo periodismo Que tenemos Investigativo Un maestro Un maestro De la comunicación Y que más decir Osvaldo Todo lo que se puede decir De lo que decía José Martín Que un periodista serio ¿Cómo la cosa? Un periodista serio Es un príncipe Es un príncipe Y que bueno Que cayó eso ¿Quiénes son los que deciden ese? Bueno Hay un jurado Hay un jurado Que educación Pero ¿Quién la integra? Educación Hay que pagar Rectores de universidades Educación Hay un jurado Que integra La secretaría El ministerio de educación Yo pensaba Que era el colegio periodista No era el martes Un jurado Ah no Pero mejor todavía Eran 300 mil pesos Que le daban En el año 2009 Por ahí Se escogió A Radamego Mepepín Como periodista del año Y Melanio Lo subió A un millón de pesos Yo fui a Radamego A un millón de pesos Es educación Que lo paguen Pero es educación Que integra el jurado Habló Andrés Navarro Avancemos por favor El discurso principal Estuvo acá No de Andrés Navarro El ministro de educación Estás tranquilo Déjame hablar de Osvaldo Sí pero está bien Es más voy a seguir hablando De Osvaldo Es más no voy a seguir hablando Bueno La marcha verde Vuelve por sus fueros De desintegración Ahora Porque eso De plantear En un documento Un juicio político Al presidente Danilo Medina Sin voto Por demás Por suerte Que en mi caso Le van a hacer Porque tampoco Tienen Ni fuerza Ni poder político Para una cosa similar Y que por demás Los motivos ¿Cuáles son los motivos? Motivo probable Porque esta gente Creen Que leer una información Hacer un comunicado Hacer un documento Y hacer un pedido Son cosas Que se realizan Automáticamente Pero todo Tiene la intención De desacreditar Desacreditar Sin razón Yo quisiera Que den algún Argumento político Económico Social Y de corrupción Para que se merezca A un presidente Pedirle un juicio político La luz que es peledeísta Está calladita Y no defiende su gobierno No, no Yo pienso que eso Tú tienes razón En el aspecto De que eso es Bueno Pero ellos tienen Que hacer su trabajo Pero espérate No, no, no Eso es una irresponsabilidad Política Asumir Una conducta De grupo De grupo De esa naturaleza Es una irresponsabilidad Política Siquiera que se metan A conspiradores Fidel Santana Y Fidelio Despradel Eso fue ayer En el Congreso Que lo presenta Como emoción Fidel Santana Fidel Santana Y Fidelio Despradel Recibieron El documento De parte de la Marcha Verde En el entorno Del Congreso Fidelio no le da vergüenza Que está dirigido Por el derechista Ahora Después de ser Un ex guerrillero Vergüenza debe darle Vergüenza debe darle Ahora dirigido Por el derechista Bueno Parece que el diálogo Que se desarrolla En la República Dominicana Con Venezuela No va a tener fruto Yo quisiera Que lo tenga Porque esa crisis De Venezuela Hay que salir De ella De que manera Con el diálogo No como dice El secretario general De la OEA Que coge para España A reunirse Con Ledesma De acuerdo Queriendo buscar Una solución Unilateral Y parcial Al caso de Venezuela Diciendo que Maduro Debe salir del país Yo creo que Maduro No lo ha hecho bien Pero es un gobierno Constitucional Que hay que derrocarlo No con las armas Si no con los votos Si no con los votos Derroquenlo Y es posible Pero sáquenlo con las elecciones Sáquenlo con las elecciones Porque ahora los chavistas Están pidiendo Como condición Para firmar un acuerdo Que Estados Unidos Le quite el embargo Al gobierno Y en particular A una serie de funcionarios Del chavismo Que tienen hasta cuentas Embargadas En los Estados Unidos Y por demás La oposición Tiene un listado De pedido Que muchos de ellos Serán inadmisibles Porque no es de afuera Ladrando Que se va a tumbar Un gobierno Es con acciones Reales Lo que yo digo Que ese diálogo Que se desarrolla aquí Con esas dos posiciones Tan distanciada No habrá acuerdo Y ahora voy Ahora voy Con lo que he dicho Que el PLD Está dividido Aunque lo digan Que no Lo peor es tu Querer tapar el sol Con un dedo Y está dividido Cuando el PLD Recogía dinero Con una cajita De zapatos Y una bandera Del PLD En las esquinas De la capital Y de muchos pueblos Del interior Y yo los vi En Nueva York Recolectando dinero Los comités intermedios El PLD Estaba Fuertemente Unificado En base a un liderazgo Caudillista Por lo demás Que era el profesor Juan Bosch Una vez El Partido De la Liberación Dominicana Abre sus puertas Y se convierte En un partido De masa Llega al poder Que quizá Con Juan Bosch No llegó Porque no supo Pelear En el 1990 Pero ganó Las elecciones Se puso a otra cosa Menos buscar El poder El PLD Comenzó A fortalecerse Económicamente Y sus dirigentes Comenzaron También A enriquecerse ¿Qué pasa Con eso? El dinero Es enemigo De la ideología Y en muchas Ocasiones En muchas Ocasiones El poder Económico Decide Por encima Del poder Ideológico Y lo más peligroso Es un partido De gobierno Dividido Y lo más peligroso Es un partido De gobierno Dividido Yo creo Que los PLDistas Que todavía Le queda Algo de la formación De la escuela De cuadro De la De Las doctrinas Que se dictaba En los Comandos Intermedios Todavía le queda Algo Es uno de los partidos Que puede evitar La división ¿Qué entiendo yo Que debe hacerse? Entiendo yo No me tienen que oír Ni tengo que dar recetas Ni tengo que estar dando Recomendaciones A mí lo que me preocupa Sí Que el único partido Que no se ha dividido Y que aún Sigue fuerte Sigue fuerte Y en el poder Es el partido De la liberación Dominicana No soy peledeísta Para que no vayan A confundir Lo baboso Que le dicen Bocina a uno Cuando hace Un planteamiento Un planteamiento De análisis Profesional Lo que yo entiendo Y sigo recomendando Que era lo que Recomendaba En días pasados Cuando el comité Político Tenía meses Que no se reunía Que era reunirse Y pase lo que pase Alarse la greña A lo interno Del comité Del fuerte Y omnipotente Comité político Para que decidan Sus diferencias Como decíamos Los izquierdistas Unirnos En lo que Coincidimos Y discutir Lo que nos separa Para llegar A un consenso O algún acuerdo Si aplican Esa técnica Si aplican Esa técnica Es muy posible Que no bajen Del poder Que le garantiza Al PLD Seguir en el poder No es que Danilo Medina Es PLDista Y esté en el poder Lo que le garantiza Al PLD Seguir en el poder Es que no existe Liderazgo En la oposición Capaz Capaz De unificarse Capaz De emprender Una empresa Unificadora Para sacar Al partido De la liberación Dominicana Y al PLA Y al gobierno De Danilo Medina Del Palacio Nacional Eso los escapa Pero Si siguen Esa diatriba Miren lo que pasó En el PSOE En España Los problemas Con el secretario General Pedro Rodríguez Pedro Sánchez Pedro Sánchez Zapatero A su zapato Zapatero Felipe González Se metieron En una disputa En el poder Que pasó El secretario General Tuvo que retirarse Y que pasó Ganó el partido El PP De Aznar Esas reyertas En el poder Eso es lo que Está trayendo Ya Julio No digas No digas Que no hay Confrontación Hay confrontación Entre Leonel Fernández Presidente Pero yo no he dicho Que no hay Confrontación Por el contrario Por el contrario Que si Incluso Confrontación Digo yo Incluso yo creo Que el artículo Que el artículo De Leonel No tiene que ver Nada con el problema Las primarias abiertas Ni las primarias cerradas Leónel ha aprovechado Este tema Para trazar una raya Y dejar claro Que él O nadie O que entra el mar Eso es lo que Está diciendo Bueno Pero ven acá Ahora digo yo Porque no creo Que él tenga Tampoco un problema Extremo Con lo de primarias abiertas Cerradas No, no, no Esta discusión Esta discusión Es como la mascarada Real Sí De la división Ah, pues te interpreté Más o menos Pero por ahí tú estás Eso es lo que decía Pero esa confrontación Eso es peligroso Sí Muy peligroso Ya ahora Preocupa más Tiene que ponerse de acuerdo Yo creo que Reinaldo Debió posponer Esa contesta Y esperar Digo yo Entiendo yo Que no sé mucho De política Yo casi no conozco La política dominicana Entiendo yo Yo creo que Reinaldo Que es un precandidato Muy bajito Por cierto Pero es un precandidato Eh O ser el pupilo Candidato Del gobierno ¿Por qué? Porque existe Una constitución Que prohíbe La reelección presidencial Entonces Analizo yo Y estoy como escribiendo Un artículo Eh Imaginario Digo yo ¿Por qué se mueve Tanto el gobierno Y sus funcionarios Y los dirigentes Del PLD Que son funcionarios En asuntos De primarias abiertas Y primarias cerradas Porque se mueven Tanto Y no dejan Correr A su partido Para fortalecer Creo yo Estoy dando consejos Que también Lo daban El PRD Y a veces Me oían A veces No me oían Yo quisiera Que me oigan Yo lo que más Se van a volver El hoyo El hoyo El hoyo Es el campeón Que se tragó A las palmas El hoyo Pues Ganó Ganó El torneo De baloncesto Ese era tu favorito Julio El hoyo Era como presidente Del torneo Pero Pero Tú Tienes El principal Ahora Tú le diste vida Tú le diste vida A tu equipo Que te dio portal Ayer Que te dio Una página completa Ah claro Leíto en el Nacional Muchas gracias Leo Corporán Muchas gracias Lo dejó Traté muy bien Porque hizo un gran trabajo Muchas gracias Muchas gracias A mi hermano Leo Corporán Songe ¿Dónde está el Nacional? Dime ¿Dónde está mi puerta?